Iniciamos con el detalle de los hechos. En las últimas horas se registraron varios accidentes de tránsito. En la siguiente nota le presentamos todos los detalles. Este camión cuyo conductor se dirigía al mercado La Tiendona terminó volcando en el paso a desnivel del Boulevard del Ejército en San Salvador. De acuerdo con testigos, el motorista iba en el carril del Exitrams y al percatarse que otros vehículos se encontraban detenidos por un accidente de tránsito previo no pudo reducir la velocidad, por lo que decidió impactar contra los separadores resultando con lesiones. Fue llevado a un hospital por el sistema de emergencias médicas. Mientras tanto, en Santa Ana, socorrista de rescate sin fronteras auxiliaron a dos motociclistas que resultaron lesionados tras accidentarse sobre el kilómetro 74 de la carretera hacia Candelaria de la Frontera. En otro percance, un vehículo particular colisionó contra otro automóvil que se encontraba estacionado sobre la acera de la avenida Las Amapolas en San Salvador. El momento fue captado por las cámaras de videovigilancia de la Alcaldía Capitalina y en la cercanía de Ciudad Corinto en Mariona, un vehículo volcó dejando a una persona con lesiones leves. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Fernando Morales para Noticiero Hecho.